hola a todos yo soy alex y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a cómo utilizar el mortero de morning wood bueno primero que nada se necesita comprar lo que es el fuerte de morning este no te da absolutamente ningún beneficio no puedes rentarlo no puedes vivir en él nada cero te da esta cosa pero cómo se compra bueno para esto necesita ser rey y a ver en mi caso no sé si se pueda conseguir si no has terminado la historia o mientras eres rey pero no has terminado la historia pero lo más probable o sí o sí te va a permitir comprarlo una vez que termines la historia la historia principal y de hecho te va a salir por acá creo que si puedes comprarlo mientras eres rey o mientras estás en el reinado pero lo más seguro es que se desbloquee cuando terminas la historia principal no antes ok entonces tienen que venir para acá y comprarlo una vez que lo compran les va a aparecer una nota de el comandante swift si no mal recuerdo la nota ya no puede ser leído de nuevo de nueva manera porque pues ya se reprodujo y no sé de qué manera se pueden reproducir aquí las notas otra vez porque ya saben aquí no hay inventario pero bueno vamos a venir hasta acá arriba que es donde utilizamos el mortero por primera vez y creo que si no mal recuerdo aquí les dan un arma aquí está puntuaciones máximas comandante swift 2000 benfine 1870 soldado potero 1750 groves enterrador labios y aquí está usar el mortero por lo general creo que la noche es donde sale el potrero ahí está el soldado suertes se presenta un momento yo a ti te recuerdo eres ese chico no espera no me lo digas el príncipe sería una pena que muriera no no es que te culpe no se puede ser un suertudo siempre bueno si se puede sigo aquí puede que sea un fantasma pero alguien tiene que controlar a los no muertos es que no se puede morir de una vez bueno mira quién habla da igual toma ese mortero vamos a enseñarles será como los viejos tiempos enseñemos les a esos cabrones dijo una grosería ok y aquí el objetivo pues es estar tirando el mortero para ir derribando a los decapitados ahí está mira ahí está trata de darle la mayor cantidad de no muertos posible para conseguir mayores puntuaciones no pierdas tiempo tampoco con los con pequeñas unidades de de no muertos para los que recuerdan esa voz decapitados por la izquierda es la voz de spencer de 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 iCarly ahí está ahí está mira se están formando tienes que escuchar también al soldado potrero porque él te va advirtiendo cada cierto tiempo de cuantos decapitados se van formando aquí son cinco ya ah no le di a este ahí está ahí está oh si se estaba corriendo bastante rápido ahí está perfecto uy aquí hay un montón buena aquí también el punto es ir ahorrando la mayor cantidad de de cañones posible queda algo de tiempo decapitados se formando izquierda vienen por la izquierda cuidado no muertos por el trato izquierdo ahí está bien muchos decapitados por la derecha a ver si consigo los dos mil y me dan el arma izquierda vienen por la izquierda cuidado aquí ya se formaron mil seiscientos diez te dan diez por cada decapitados ahí está uy aquí varios perfecto mil ochocientos perfecto dime que si me da el aquí está ¿en qué parte mijo? acá uuuy vámonos ah si lo conseguí una actuación increíble asombrosa yo te concedo el grado más alto general se fueron formamos un equipo de muerte ¿eh? has logrado el grado general has liderado a tu ejército de forma admirable bueno al menos el soldado potrero los decapitados han sido completamente destruidos me imagino que ya no van a salir decapitados por acá eso espero mosquete de Arkrik al capitán Arkrik nunca fallaba con este rifle consiguió este gran logro al no dispararlo nunca y aún así su negligencia parece haber impregnado el arma con una precisión casi infalible yo esperaría que ya no salieran decapitados por acá pero bueno vamos a ver ese nuevo rifle la armería está a su disposición 98 no está mal y está bonito el diseño haz 30 amigos aldeanos consigue seños del gremio en combate más rápido ay 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 espero si de incrementos de daño gasta 10.000 monedas de oro de tu bolsillo consigue seños 113 de daño no está mal lo pondría por encima del igualador pero el igualador no por encima del igualador por encima de tirar dinero bueno tiro el dinero por encima del mosquete de gosquet ah bueno esta déjenme activarlo ahí está y acabo de aumentar el irregular swift más 12 de daño adicional el irregular swift es buenísimo algún otro negocio que atender a ver en dónde se ubica 114 de daño 114 de daño y ese consiguió 17 de daño o sea también esta esta es buena porque le aumentas bastante daño 114 hay a 3 puntos de esta y dónde dije que estaba la que me acaban de dar aquí está mosquete de arquig es a desentierra 30 objetos sería 108 pero esto alcanza como dije 117 la verdad no está mal pudo haber tenido todavía otro incremento de daño este es muy fácil de conseguir otro incremento de daño pero vaya 117 no está mal no está mal para hacer del contenido así que bueno espero que les haya gustado este vídeo como dije lo único que tienen que ir haciendo es tratar de coordinar los ataques del mortero para dañar la mayor cantidad de decapitados posible porque si se van de 2 3 decapitados bueno 1 2 o hasta 3 van a aumentar muy poco la puntuación así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en otra adiós chau chau